¿Cuál debería ser el paso siguiente dentro, en el marco de la reforma de la ley de estupefacientes? Según la experiencia que vos tenés de estar en contacto con chicos, con chicos con problemas de Paco, con los problemas de los barrios, ¿no? Sacando lo que ya discutimos. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que todavía no está instrumentado en los barrios para que los chicos puedan encontrar un camino hacia la recuperación? Los chicos con menos recursos. Bueno, yo creo que el camino del trabajo, el camino de abrir las puertas de la educación... Pero, ¿alguna medida concreta vinculada únicamente al tema de la droga, además de combatir a los jefes? Bueno, hoy, si nosotros vemos los centros de prevención de adicciones, los CPA que hay en todo el conurbano, están todos desfinanciados. Por ejemplo, habría que poner una buena partida presupuestaria para que vuelvan a funcionar. Cacho Álvarez me dijo algo al respecto el otro día porque fuimos a decirle, mirá, necesitamos que haya profesionales, que tengamos... Es el nuevo Ministro de Acción Social de Comidiano de Scioli. Que los pibes puedan tener asistencia ambulatoria, pero después hay que reforzar. Acá, el desastre de los 90 destruyó a la familia argentina, ¿no? Y eso generó una enorme crisis. Hay que poner los soportes para recuperar a los pibes. También hay que combatir... Los lugares a donde puedan ir las madres a llevar a sus chicos, ¿no? Así es. Pero también hay que combatir a las mafias. Hay que romper los circuitos entre la justicia, la policía y la política. Y esta debe ser una política de Estado que actúe a fondo. Muchas veces se intentó en la provincia de Buenos Aires constituir alguna comisión antimafia. Nunca tuvimos demasiada suerte. Y después creo que deberían ser el objeto privilegiado de toda la sociedad argentina, los pibes. No hay mejor política de seguridad que ayudar a laburar y estudiar a 500.000 pibes que hoy tenemos al garete en las esquinas. Nos vamos al corte y ya volvemos.